Estamos, de alguna manera, preocupados por las bajas cifras de vacunación. En realidad, lo que estamos buscando es que más del 80% es el objetivo para lograr la inmunidad rebaño, estén vacunados. A nivel nacional, cifras actuales, hablan que el 45% de los niños entre 3 años y 11 años han recibido los esquemas completos de dos dosis de vacunas anti-COVID. Esto está muy por debajo de los objetivos y creemos que es realmente importante que estos niños se acerquen con sus padres a los diferentes vacunatorios y que, por favor, se vacunen. Estos niños tienen que ser vacunados contra el COVID. Es una de las formas más efectivas para frenar esta pandemia. Y con respecto a esto, lo que uno ve habitualmente es que los padres que se acercan al consultorio a veces tienen temores por los diferentes discursos que hay en los medios, en donde a veces dan como mensajes encontrados. Bueno, les queremos decir y les queremos reiterar a toda la población que las vacunas, principalmente la vacuna Sinopharm, que está en niños entre 3 y 11 años, es realmente una vacuna que está aprobada por la ANMAT. Y es una vacuna que está sugerida por todos los grandes especialistas que tenemos en el país, como la doctora Gentile, que son referentes desde hace muchísimos años. Y es una vacuna que tiene una plataforma que usan otras vacunas, que ya es muy conocida y que son vacunas muy seguras, como la antigripal, por ejemplo. Así que estas vacunas son a virus muertos, digamos. Entonces, lo que sugerimos y recomendamos es que vacunen a sus hijos. Lo que estamos viendo y lo que se creía, digamos, hace un tiempo atrás, es que los niños tienen formas leves de COVID. Bueno, queremos reiterarle a la población que los chicos, cualquier niño que adquiere COVID, puede tener la forma grave, que es a nivel respiratorio, que es la insuficiencia respiratoria. Esto lo puede padecer, igual que un adulto, si bien en menor porcentaje, y que además pueden producir un síndrome grave, que se produce un promedio entre los 20 y 40 días después de haber tenido COVID, que se llama síndrome inflamatorio multisistémico COVID, que se deletrea SIMS-C. Estos cuadros pueden ser graves en la población pediátrica, así que un niño que se infecta con este virus no está exento de las formas graves. Entonces, les sugerimos, por favor, a toda la población pediátrica que sí se vacune con las dos dosis de COVID. Y el que no lo ha hecho, no es tarde. La vacunación no solo reduce las formas graves en la población adulta, sino que además protege a estos niños a través de la lactancia materna. Así que, bueno, uno de los tantos beneficios que tiene la lactancia materna, sumado a la gran lista, está el pasaje de anticuerpos para protegerlos contra el COVID correcto.